En un evento que hemos participado el día de hoy, prácticamente, como decimos en Honduras, se nos ha pelado la cara a los diputados. Hay que ser más bien muy valientes en venir a enfrentar cara a cara a todas las organizaciones civiles y recibir que, por ejemplo, el Congreso solo ha aprobado 4% de lo necesario para los cambios electorales. Que somos el principal obstáculo para que no exista una licitación transparente para el sistema de transmisión de datos. Que somos el obstáculo para que no venga la SISI. Créanme que a mí hasta vergüenza me da cuando aquí a uno le pelan la cara, pero no todos somos así. Hay que tener valentía para venir a aceptar la crítica constructiva y no verla con intolerancia. Pero la verdad es que el Congreso está a deber. Hoy la preocupación mayor es que no tenemos presupuesto, no nos ponemos de acuerdo, no hay consensos en el artículo 3 de la ley de presupuesto. También está el relajo del secretario del Congreso Nacional que ha renunciado y que a mi entender y a entender de la bancada, la oposición perfectamente puede presentar una moción para elegir un nuevo secretario. Y estamos esperando que leguleyada nos van a salir para la sustitución del secretario del Congreso Nacional. Así que todos estos escenarios hacen presagiar que no vienen, no está soplando un buen norte para nuestro país, la democracia está en peligro y esta sociedad civil ha reaccionado, ha presentado hoy lo que es la muestra de lo que será este observatorio. Y lamentablemente, vergonzosamente, debo de aceptar que el patito feo de la fiesta fue el Congreso Nacional, que aquí nos vinieron a pelar la cara, pero yo estoicamente acepto la crítica constructiva, no todos somos iguales. Si usted vio aquí, una mínima cantidad de diputados asistimos, pero es que cuando a usted le dicen la verdad y la realidad, hay que ser valiente y aceptar esta crítica constructiva. Desafortunadamente, no vemos, no vemos por ningún lado la voluntad política para restablecer lo que aquí se nos ha pedido, reformas electorales, hacer rápido esta cuestión del presupuesto, y que podamos tener un sistema de transmisión de datos que garantice que la voluntad del pueblo hondureño sea respetada. Al mismo tiempo, usted mira, siendo dos candidatos presidenciales ahí, en grandes campañas no existe ninguna información acerca del financiamiento. En fin, la política va de mal en peor en nuestro país y ya es tiempo que el pueblo hondureño juzgue el accionar de estos políticos tradicionales del tripartidismo que nos tienen sumidos en una grave corrupción a nuestro país.